¡Hey! ¿Qué tal? Espero ser muy bien, súper súper chévere. Yo soy Ámbar y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante como lo es la educación universitaria en Venezuela. Para nadie es un secreto que la crisis por la que está atravesando el país actualmente ha traído efectos negativos en la sociedad en general. Ha perjudicado a todos los sectores, entre ellos el sector económico, salud, transporte, vivienda, alimentación y por supuesto el sector educativo, que es un tema muy importante y primordial para el desarrollo de una nación, principalmente porque de ahí depende la formación de nuevos profesionales. Para los que no saben, yo soy estudiante de Ingeniería de Petróleo de Noclan Suátegui de la Universidad de Oriente de Venezuela, una de las cinco universidades autónomas del país que hoy en día lamentablemente nos muestra su peor cara. Actualmente estoy muy cerca de culminar la carrera y he decidido hacer este video primero porque el 29 de noviembre es el día del estudiante universitario y segundo porque también es aniversario de la UDO, se cumple 61 años de su fundación. Es lamentable ver cómo con el pasar de los años el poder estudiar en Venezuela es prácticamente un sacrificio que tenemos que hacer nosotros los estudiantes por todas las adversidades por las que estamos pasando. Actualmente la población estudiantil ha decaído en un 60%, esto mayormente es causado por la migración que ha tenido que atravesar los venezolanos de manera prácticamente que obligada y con el fin de buscar un mejor futuro. Otra parte de la población estudiantil ha decidido desertar también porque los gastos que uno tiene que cubrir para poder estudiar son demasiados y la mayoría no puede costearlo, sobre todo aquellos estudiantes que hacían vida en una universidad privada que cada semestre aumenta de manera exponencial y sin ningún tipo de aviso porque la inflación nos lleva a eso. También quise hacer este video para que vean los sacrificios que tiene que hacer o no el estudiante para poder obtener un título profesional. Bueno, voy a tratar de dividir este video en partes para que puedan entender un poco mejor y de manera organizada al punto al que quiero llegar. Empecemos con la infraestructura. Bien, debido a la falta de mantenimiento y también a los actos vandálicos por los que ha tenido que atravesar la Universidad de Oriente, en la actualidad no cuenta con electricidad en la mayoría de los departamentos. Cuando hablo de departamentos me refiero a el departamento de Medicina, el departamento de Ingeniería, cursos básicos, contadoría, administración, que son las carreras que dan en el Nócleo de Azul. La mayoría de estos departamentos no cuentan con electricidad, no cuentan con agua. Los pupitres generalmente están rotos o las tablas están despegadas. Muchos se los han llevado. Los baños no funcionan. Primero porque no hay agua y segundo porque no hay mantenimiento. Tercero porque hasta las puertas del baño se los han llevado. Es una situación bastante crítica que está viendo la Universidad, pero aún así nosotros pues seguimos yendo todos los días a estudiar. Otra cosa que ha afectado también a la Universidad es el tema de los laboratorios. Por ejemplo, en mi carrera tenemos que ver muchas materias que requieren de laboratorios, de prácticas que hay que hacerle ciertos estudios. Estas prácticas han tenido que ser obviadas y solamente ver la parte teórica porque la Universidad no cuenta con las instalaciones adecuadas para poder ver estas prácticas. Porque no contamos con reactivos, no contamos ni siquiera con los materiales primordiales para hacer una práctica. Entonces a nosotros nos afecta como estudiantes porque perdemos experiencia en el campo laboral. También aquellos estudiantes que ven fabricación mecánica tampoco pueden ver estos talleres porque los talleres han sido prácticamente desmantelados por la delincuencia. Y tampoco cuentan con los equipos necesarios para ver estos talleres. Entonces también tienen que ver solamente la parte teórica para poder pasar la materia. En cuanto al tema de servicios, la UDO, como cualquier otra universidad pública, ofrecía anteriormente transporte universitario, que era la ruta estudiantil. Esto dejó de funcionar hace algún tiempo debido a que las últimas unidades que quedaban han sido paradas por falta de mantenimiento, por falta de repuestos y por falta de presupuestos para que eso se pueda arreglar. Incluso hay algunas rutas que han sido quemadas en su totalidad por parte de actos vandálicos que han ocurrido en la universidad. El comedor es otra de las cosas que son fundamentales en una universidad porque el estudiante prácticamente pasa todo el día allí. Y no le da chance de comer afuera, ¿no? Entonces uno recurría siempre al comedor. Este comedor ya no funciona actualmente desde hace algunos meses, debido a que no hay presupuesto, como lo dije anteriormente, para abastecer un comedor que era gratis. O sea, no se pagaba nada. Solamente tenías que llevar tu constancia de estudio o tu plan estudiantil y te daban la comida. Otra cosa que también era opcional para nosotros si no podíamos asistir al comedor eran los cafetines. Estos cafetines también fueron cerrados hace algún tiempo debido también a la delincuencia. Prácticamente casi que todos los días robaban y las personas que elaboraban allí se vieran en la obligación de tener que cerrarlos porque no les parecía rentable. El pasaje estudiantil o ticket estudiantil que nosotros teníamos anteriormente para pagar el transporte ya no está disponible porque los transportistas no están aceptando ese tipo de pago debido a que en la alcaldía no se lo remuneran correctamente. Entonces ya los boletos estudiantiles no son una opción para nosotros tampoco. La URO también ofrecía el servicio de gimnasio para aquellas personas que quieren entrenar. Eso lamentablemente ahorita tampoco funciona porque las máquinas que quedan están obsoletas, están demasiado dañadas y en su gran parte también se las robaron. Entonces tampoco contamos con ese servicio. Anteriormente también teníamos lo que era el sistema de barbería y peluquería y también enfermería que tampoco se está dando porque no hay insumos necesarios para poder disfrutar de estos servicios. Otra cosa son las salas de computación a las que los estudiantes tenían acceso anteriormente. Estas salas de computación ya no están disponibles porque en su mayoría también se las robaron y las pocas máquinas que quedan resguardadas no nos sirven a nosotros para ver una materia que se llama simulación. Por lo menos en mi carrera en el pensum está una materia que se llama simulación que también la tenemos que ver como teoría porque las máquinas que quedan en la universidad son obsoletas no soportan los simuladores que nosotros tenemos que correr. La biblioteca que también es una parte muy importante para el estudiante ha dejado de funcionar prácticamente en su totalidad debido a la falta de luz como les dije anteriormente no hay electricidad entonces se nos hace bastante difícil poder entrar a la biblioteca y leer a oscuras. Además que también se han robado los libros, los trabajos de grado. Otro tema son las becas universitarias que anteriormente servían por lo menos para algo. Ahorita en la actualidad una beca no te alcanza ni siquiera para comprarte un caramelo se ha devaluado tanto que las becas tampoco son una opción. El tema de la seguridad como ya lo pudieron haber notado en todo lo que he dicho no hay seguridad en la universidad de ningún tipo ni adentro ni afuera de la universidad eso nos perjudica a nosotros a diario porque prácticamente la UD es víctima de la delincuencia todos los días es normal escuchar por los pasillos mira robaron en mecánica o mira está pendiente que robaron por ahí por civil eso eso es el pan nuestro de cada día porque lamentablemente la universidad está ubicada en un sector donde hay muchos barrios peligrosos y sobre todo el barrio que está detrás de la universidad es el que nos tiene a nosotros prácticamente que amonte entonces el estudiante tiene que lamentablemente tener miedo y ir a la universidad con miedo porque no sabe si en cualquier momento te pueden robar. La delincuencia es tan grande que incluso se han robado las rejas que cerraban el departamento de petróleo o sea lo que resguardaba el departamento de petróleo ya no existe las rejas se las robaron completamente con bisagra y todo cerraron las ventanas, cerraron las puertas de los baños cerraron el cielo raso del departamento, cerraron los aires acondicionados desvalizaron casi todo y nosotros seguimos viendo clase allí bajo esas circunstancias en oportunidades anteriores hemos hecho recolectas para colocar el cableado nuevamente en el departamento y resulta que cuando lo pusimos nos fuimos de vacaciones y cuando regresamos se habían robado nuevamente los cables entonces perdimos esa inversión tanto en dinero, en tiempo y en esfuerzos que hicimos para poder restablecer la electricidad en el departamento todo eso es el departamento, por eso mismo porque no contamos con ningún tipo de seguridad y las autoridades tampoco hacen nada al respecto por más huelgas que se hagan, por más protestas que se hagan nunca se llega a nada y no hay respuesta incluso hemos tenido que soldar algunos cupitres pegados a una cabilla para evitar que los malandros se las lleven porque hay muchos cupitres que se los han robado de esa manera, estando sueltos sin embargo nosotros tratamos de hacer jornadas de limpieza cada vez que se pueda para mantener un poquito lo que queda del departamento y lo que queda de la universidad en cuanto al tema de los profesores, también son personas que se han visto afectadas por la crisis en su mayoría los profesores han tenido que renunciar y han tenido que irse del país buscando un mejor futuro y los profesores que se han quedado prácticamente lo hacen por amor a su profesión porque el salario con el que cuentan no les alcanza para nada y yo de verdad agradezco mucho a los profesores que se han quedado y que nos han motivado a nosotros a seguir estudiando día a día para obtener un título universitario porque las condiciones no están dadas para continuar una carrera todas y cada una de las cosas que mencioné anteriormente son factores que afectan el día a día de un estudiante universitario y nos afectan de gran manera porque ni siquiera contamos con las condiciones mínimas necesarias para poder ver clases como es electricidad, seguridad y agua no contamos con ninguna de esas cosas y aún así seguimos yendo a clases porque las ganas de estudiar de nosotros y las ganas de obtener un título profesional son más grandes que cualquier adversidad y cualquier problema que esté pasando en el país quiero aclarar que este video no está hecho con la intención de entristecer a nadie ni de desmotivar a nadie sino todo lo contrario es para que vean que a pesar de las adversidades, a pesar de todos los problemas que hay en el país que hay en la universidad, que hay en la sociedad en general todavía vemos personas que queremos seguir adelante y todavía vemos personas que luchamos por un futuro mejor y los invito a seguir luchando por sus sueños a ser perseverantes que las cosas algún día mejoran en algún momento vamos a salir de esta mala situación y Venezuela es un país que tiene muchas cosas que ofrecer así que los invito a seguir apostando por este país porque de verdad vale la pena seguir esforzándose a ti joven que escuchas esto, que ves esto te digo que sigas luchando por tus sueños que sigas siendo perseverante en todo lo que te profundas porque las cosas siempre mejoran bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero de verdad que les haya gustado si fue así, recuerda darle like suscribirte en el botoncito de allá abajo clicándole a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis causas también puedes seguirme con mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo en instagram aparece como ambar-jz igualmente incluirte bueno muchos recuerden cuidarse mucho y siempre ser el bien podemos hasta la próxima suscríbete que es gratis chau chau chau